Hola, soy Isa López y le traigo el video de pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia para bebés entre 9 y 18 meses de edad. ¡Crecimiento! Algunas de las etapas que puede ver a esta edad son los movimientos grandes. Su pequeño podría comenzar a moverse de manera independiente, caminar agarrado de muebles o algo cerca y usar cualquier superficie útil para ponerse de pie, agarrar o trepar para agarrar cosas que le parezcan interesantes, caminar por sí solo, alimentarse por sí solo o algo parecido. Si quiere ayudar a su hijo a progresar a esta edad, le presentamos algunos consejos. Comience por involucrarse. Siga introduciendo alimentos nuevos y saludables para que él pruebe. Cree espacios seguros para que practique cómo pararse y arrastrarse. Coloque juguetes apenas fuera de su alcance para que él tenga que agarrarlos. No solo está moviendo, sino que también resuelve problemas. Y dele ánimo para que él descubra maneras nuevas de desplazarse. Hablando de trazadarse, ahora es muy importante que usted se asegure de que su hogar sea un lugar seguro para niños. Cosas como las gavetas, estantes, gabinetes, puertas, escaleras y enchufes son como imanes para un niño que se traslada por sí solo por primera vez. Déjelo explorar, pero asegúrese de que su mundo sea lo más seguro posible. Para ver el resto de esta serie de videos y aprender más sobre las pautas de Colorado para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia, visite nuestra página web, aprendizajetemprano.org.